Música Vamos a ver en qué quedó el tema del bonsai, Walter y la gente del vivero en manos que dan frutos. El próximo paso, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya lo último, Walter, ya estaría listo el árbol, ya la mejor parte está hecho. Como última parte, como cualquier planta que tengas de jarrín, tienes que adornarla, apalijarla, que se vea linda. Lo que utilizamos son algunos elementos, esto por ejemplo, mira, Walter, esto que ves acá. Esto sí lo puedo tocar. Tócalo. Está bueno. Bueno, esto se llama musgo, es como un césped, un pasto, pero distinto. Esto crece donde hay mucha humedad y sombra. Lo cortamos, lo recolectamos y lo usamos para los bonsai. Ah, para esto nada más solo. Musgo, Walter, ubicálo en la maceta, arriba de la tierra, anda ubicándolo y apalijarlo. Ponelo, empezá por los costados así, ¿ves? Anda cubriendo, yo te lo voy cortando y vos lo cubrís. Sí, mejor. Cubrilo ahí, mira. Utilizamos piedras en la parte de abajo, era para filtrar. Estas no son, son para adornos, para adornar. Ah, adornos. Tienen un color distinto, ¿ves? Mirá. Adornar, por ejemplo, una torta, adornar una maceta. Claro, que tenga más belleza, que esté más linda. Perfecto. Estas piedras son blancas, ¿ves? Cubrí acá, mira, ahí te falta. Cubrí ahí. Alcanza ya, ¿sí? Ahora, para finalizar, que es lo último que es importante, como hablaste al principio del agua, me preguntaste, ¿de acordás? Es lo último que hacemos para activar, pero hay que mojar otra vez. Ahora, humedecé por los bordes, mirá, humedecé ahí por los bordes. Ya, Walter, limpiamos la mesa. Aprolijamos toda la mesa, voy a trabajar. Y acá tendrías tu bonsai. El bonsai. Que ya la pudiste preparar. Para dar tu primer bonsai para que lleves. Dale. Bien, qué bueno, grande. Lo voy a regalar a mi mía. Ahí está, Walter, aprovechá para llevárselo a tu novio un regalito gratis. ¿Cómo andás, Waltercito, ahí? ¿Cómo fue todo? Bien, Fena, estamos acá, ya estamos terminando la final, así que bueno, ¿mo? Bien, genial. Acá, también divino, al lado del mar, el Mar del Plata, en Desde la Vida, versión verano. Quiero agradecer a la gente de Granja Andar, a la gente del vivero Manos que dan Frutos, que nos ayudaron con esta actividad. Y nos vamos a encontrar el sábado que viene, a las 10 y media de la mañana. ¿Por dónde, Walter? Por la televisión pública. ¡Felicidades! Por la televisión pública. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.